Desde el año 2006, aquí en mi tierra, en Lempira, iniciamos con mi esposa Ana a cambiar los fogones tradicionales de las familias más humildes, más luchadoras, por ecofogones. Eso significa menos humo en las cocinas y en consecuencia las mujeres se enferman menos, los niños también, la familia en general. Pero además es menos leña y al consumir menos leña, protegemos el bosque. De igual manera significa más dinero disponible para bienestar de la familia. Después seguimos cambiando los pisos de tierra por pisos de cemento, construyendo pilas, arreglando techos, letrinas, el huerto familiar, inclusive en algunos casos gallinas con su gallo para que las familias puedan tener sus animalitos que les produzcan alimentos. Con el apoyo de empresarios, de fundaciones, de alcaldías, de iglesias, de amigos, inició Vida Mejor. Empezamos a cambiarle la vida a la gente. Desde el arreglo de su casa, con pequeños detalles, logramos grandes cambios. También capacitaciones para que mujeres que no tenían otra opción o familias enteras, ahora son microempresarias. De la tortilla, de otros alimentos, del pan, venden pizza, pero ya tienen su propia forma de ganarse la vida. Ya son dueñas de su propio negocio. Hasta inclusive arreglo de postas policiales, entre otras cosas. Vida Mejor ha venido produciendo cambios, logrando que la gente viva en condiciones dignas, humanas, como debe ser. Lo que empezó como un sueño, hoy, gracias a usted, se va a convertir en el programa social más grande de la historia de Honduras. Vamos a rescatar a la Honduras olvidada. A esa Honduras en la que viven nuestros hermanos, en situación difícil de miseria. Muchas veces con menos de 20 lempiras al día. Honduras es de todos. Es el futuro de nuestros hijos. De los hijos de nuestros hijos. Y esto es lo que les vamos a heredar. Vamos a trabajar en disminuir tanta injusticia social. Vamos a darle al pueblo lo que es del pueblo. Yo sueño que cada hondureño sienta que tiene oportunidad de vivir mejor aquí en su patria, en esta nuestra Honduras. Eso es vida mejor. Es atender a las 800 mil familias que viven en situación difícil en esa Honduras que muchas veces no se quiere reconocer, es darle dignidad, porque todos somos iguales y por lo tanto tenemos la misma dignidad. Vivir decente y dignamente. Vida mejor es esperanza. Es esa sonrisa que genera la satisfacción de servirle a los demás y sobre todo a los que más necesitan. Es saber que con poco, con pequeños cambios, podemos transformarle la vida a todas estas familias que tanto lo necesitan. Eso es vida mejor. Esta es la comunidad de Rinconada, en Lepaera Lempira. altamente productora de granos básicos, es la que más produce de todo el municipio. Pero lamentablemente es donde más pobreza ha habido. Hace unos años iniciamos con el proyecto piloto de Vida Mejor y ya la gente empieza a cambiar, a prosperar. Y eso me alegra. ¿Cómo estamos? Miren, además antes era verdad, sí que no había un piso, no había ayudas pues. Y ahora gracias a Dios, verdad, ya tenemos esta ayuda que Juan Orlando nos ha dado, verdad. Bueno, también en el caso de Rinconada, cuando empezamos, empezamos con pisos, con ecofogones, de igual manera con huertos, pero también le agregamos a varias casas el componente de un grupo de gallinas, con su gallo. Ahora eso permite que la gente tenga sus gallinitas, tenga sus huevos, pero queremos masificar Vida Mejor. Y masificarlo significa llegar a las 800 mil familias, más humildes y pobres de Honduras, luchadoras, que merecen vivir dignamente. Esta es la otra Honduras que la gente normalmente no conoce. La otra Honduras que vive en la emergencia, que vive en situación indigna. Esta era una comunidad que anteriormente, verdad, era de una escasa pobreza, verdad. Era una comunidad remota, más que todo decimos así, verdad, porque gracias a Dios, ahora, pues, ahora en día que vamos más viviendo, vamos viendo un poquito más, verdad, a lo que era antes. Que son cambios que la gente siente y que la gente vive y eso me satisface. Así es de que estoy contento. Y vamos a masificar en toda Honduras este proyecto. ¡Buenas! ¿Cómo están? Bien, Isla. ¿Gusto? Pucha, tienes un maíz para tirar para arriba, ¿verdad? Ah, sí, para el gasto. Gracias, gracias. Miren. Me acuerdo cuánto tapizcaba maíz yo en el río. ¿Verdad? Pero es bonito, ¿verdad? Miren, ¿por qué tomes café? Esta casa, esta parece nueva, miren, bien blanquita. Escucha, qué bonito. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué gusto? ¿Qué está bueno, qué tal? Sí, miren, hola. ¿Un gusto? Sí, calor, digo. Pues miren, le voy a aumentar estos bolotidos porque pareces también, ¿verdad? Ajá, pareces. Oigame, qué nítido lo tiene. Ah, sí, mira. ¿Y siempre lo limpio? Sí, sí, siempre lo pasamos. Porque si no se atora, o sea, se atorzona, ¿cómo decimos? Antes era algo. Mentira. ¿Cuánto tiempo tiene ya de estar usando? Ya tenemos un... más de año de la habitación. ¿Está listo? No. Yo hice la cuestión de pegarle ahí la cerámica. Ah, sí, sí, sí. Y allí cuando vinieron a echar el piso, pues ellos los hicieron ahí la hornilla. ¿Cómo se hizo el cambio? Pues se miraba diferente porque antes era una humazón que nos trajábamos y se mantenía negra. Sí, 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 sí. Ah, gracias. No, aboy, con esta ayuda soy amados un tío, alegres. Está bueno, me alegra. Ah, pues esta comunidad era... Éramos pobres, no entraban carros. Y hoy por lo menos todos se están viendo, ¿verdad? Que ya carros ya entran acá, ya se está viendo el principio de la luz. Ya hay un principio, ¿verdad? Que bien que vamos a seguir más adelante primero, adiós. ¿Conocen a mi señora? Hola, hola. Ana, ¿cómo está? ¿Bien, y usted? Bien, gracias a Dios por venir. Gracias, pues un gusto de conocerla igual. Y la hija mía, y el dueño de casa. ¿Qué tal? Mucho gusto, Ana. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Con provecho? Gracias. ¿Qué gusto? ¿Me encanta? Sí, gracias. Venga, venga, sí. ¿Quieres? Venga, prometa, sí. Gracias. ¿Cuántos tiene? Uno, seis. ¿Seis? ¿Y el bono de 10.000 vino aquí? Sí. ¿Lo recibe usted? Sí, me recibió, por la voluntad de Dios. ¿Qué bueno? ¿Deje de ser vida mejor? Sí. ¿El bono de 10.000? El arreglo de la casa. Así es. Con el espofobor, el piso, el techo cuando se necesita, el filtro. Y vamos a ir incluyendo también el tema de las gallinas. Ajá, eso está bueno, sí. La letrina también. La letrina. En mi casa no tenía jugón, era un juego así de, normal pues que el humo jalía y el humo los pegaban otros también y no teníamos filtro, pues hoy tenemos filtro de filtro al agua. Ahí ha habido un cambio pues y de la leña también hemos ahorrado bastante, porque se ha visto la mejoradía de la leña, porque poco jalamos ahora, ahorramos bastante. ¿Y de qué le vas a ir a cuánto haces? A dos horas, el camino. Pero la calle está aquí, ya la vamos a dejar hacer. ¿Verdad? Sí. Y la luz también. Ahorita está en mal estado. No, tenemos que arreglarlo. Ya estamos hablando ahí. Así es de que vamos a venir ya cuando tengamos la luz, la carretera y todas las cajas hayan pasado por bien. Después deje en la aldea. Más humilde, creo que vas a la aldea donde todo le pagará se va a vivir mejor. Primero Dios, que con la ayuda de ustedes. Ahí vamos. Juan Orlando y Ana vuelven a la arrinconada Lempira, ya como presidente electo a visitar uno de los primeros proyectos que Vida Mejor implementó en 300 casas. Esta aldea, a pesar de ser muy rica en producción de granos básicos, antes de Vida Mejor vivía en condiciones muy difíciles. Buenas. Hay maíz por todos lados. Buenas, buenas. Buenas. ¿Qué están? Buenas. Buenas. Con permiso. Pase adelante. ¿Qué tal? Mi esposa. Saludarte. ¿Cómo ha estado? Bien, que aquí mire. Aquí estamos, mire. ¿Visitándonos? Ya a tiempo lo conozco, pero nos alegra que lo tenga visitado. Aquí estamos. Ah, bueno. Buenas. 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 ¿Cómo está? No la sufro. Solamente cuando se me ahoga, pero es cuando tal vez me descuido, que no me tape arriba ahí el carrizo. Pero cuando lo estoy sonando, cae el hollín y digo sacalo. Ya está bien, correcto. Ya ni humo, nada sale. Yo cociné tranquilo. Aquí está, mire que aquí estoy cocinando. Está bueno. Bonito lo hicieron. ¿Le haces pido? Ah, bonito. ¿Menos leña? Menos leña, mire que... Menos humo. Con un leñito, mire. Suficiente. Huele. ¿Y con olotes también? También con oloteos. Sí. Porque ya es el tiempo de que estamos alocando los tíos, siempre va a salir. Claro, claro. ¿Ha notado el cambio entonces? Sí, bastante. Como no, mire que los ha servido bastante. Ya no le toca ir a tener tanta leña a usted, ¿verdad? No, mire que hoy ya estaba cansado ya de... Siempre me cala él para que no me falte, porque él siempre viene bien. Está bueno. No, pues lo felicito, porque ahí cuando he andado por Tos Honduras yo preguntaba ahí, levanten la mano, ¿quiénes de aquí cocinan con leña? Esta es la gente, la mayoría levantaba. Sí. Y después les decía, a las señoras, díganme, ¿quiénes de sus esposos le llevan la leña a la casa? Y una poqueta mujer levantaba la mano. Después les preguntaba a los hombres, y los hombres decían, no, sí lo llevo. Y es que nosotros mismos, Dios no, yo, lástima me daba de ella, porque la venía ya a la tarde, y qué pare, qué más, bueno, ¿y qué le pasa? le decía yo. Ya no son. Ya no son, bien llorosos. Yo por obra de Dios no tengo nube en la vista, porque yo más antes era un mazón que se me comieron hornillitas, y así uno atizaba el fuego, le echaba bolotes, se entendía, que era un mazón. Sí. Y por eso tal vez uno sentía la vista, que era un solo ardor. Exacto. Que era un mazón y ahora no. Ahora miren, bonita tiene su cocina. Mira que parece que no estamos haciendo oficio, porque a veces que estamos haciendo oficio y parece que nada, ni humo ni nada. Era un jueguito que les arreglamos siempre con adobe, ¿verdad? Pero es unos adobes que les poníamos, de ahí ponían las ollas, las mujeres. Así tenemos uno allá, miren, así era. Ah, hoy es diferente. Hoy es, gracias a Dios, la doña ahí ya no pasa con los ojos llorosos por la humazón, y ahora ahí pasa feliz ahí, contenta ya, porque ya no pasa llorando, y es cuando me va a hervir de comer. No, 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 para nada. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias por recibirnos. Estoy contento porque se nota que la gente se le ha cambiado la vida con este proyecto. Sí, bastante. Nosotros hemos sentido gran cambio. Pues mire, esta comunidad, según los tiempos, era una comunidad bien olvidada. Hoy, con la promesa de Juan Orlando, pues, ya como que miramos que algo, las familias que han salido favorecidas, pues, está, veamos el cambio, pues. Un gusto, Dios. Bueno, pues igualmente. Un placer. Gracias por la... Vamos. Por recibirnos. Un gusto. Por la copinita. Los habitantes de Rinconada, Lempira, han cambiado sus vidas gracias a la implementación de cada uno de los elementos del paquete básico de Vida Mejor, que poco a poco se ha ido introduciendo en toda la comunidad. Juan Orlando y Ana visitan varios vecinos de Rinconada, conociendo cómo sus vidas han cambiado. Buenas. 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 Bien, aquí visitándola otra vez. Buenas. Estamos mucho, pero hayan visitado. Muy gusto de tenerlo aquí. Vean que aquí había estado el año pasado. Sí, aquí estuvo. El año pasado fue, ¿verdad? El año pasado, o sea. A la muerte. A la ser, mucho gusto. Gracias, igual. ¿Qué tal? Bien, muy alegre. Bien, muy alegre. Bien, muy alegre. Bien, muy alegre. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Pucha. ¿Qué tal? Mire, segunda vez aquí visitándola. Pues mire, desde la edad, ¿verdad? Que yo ya me pongo, puedo recordar, digamos, que al desarrollo que ha tenido ahora, digamos, que va desarrollando la comunidad. A un principio era, digamos, todo costaba. En principal la leña, que había que traerla y se consumía bastante. Pues ahora con este gran desarrollo del abogado Juan Orlando, que hoy ya nuestro presidente. Entonces, ya la vida como que ha cambiado para nosotros, en principal, con unos jugones. El piso saludable, que es lo mejor, donde hay niños. Y el agua, en principal. Porque el agua es una gran cosa para la salud. Miren, qué bonito dejaron el agua. Yo le dije ese gran poder para que viniera a verlo. Miren. Sí. Bien bonito lo tiene. Sí, miren. Sí. Y ahora le aborra más leña, ¿no? Sí, aborra más leña. ¿A qué le dije? Sí, porque miren que hasta los olotillos. Como decimos siempre, con los olotes. Y aquí producen bastante maíz, ¿verdad? Sí. Sí, es cierto. Y ahí le sirven los olotes. Ya no hay necesidad de cortar árboles ni ir a traerleñas. Bien limpito tiene que ver. Sí. Sí. También queda con tierrita. Ah, pues sí. Lo importante es que no salga el hoyín. Así era antes. Sí. Antes era un huevo así, tradicional nada más. Que había que ponerle un buen tercio de leña para calentar. Entonces una carga de leña no nos duraba. Costaba porque, fíjese estar jalando leña cada ocho días. A hoy no, a hoy me dura 22 días una carga de leña. Porque lo más dos leñitos y el poquito de olote yo hago mi oficio. O sea que yo miro gran adelanto. Y el tiempo de atrás era peor. Pues fíjese que yo hoy con el ecojogón no soplo. Porque digamos que, o sea que uso menos fósforo. Porque si yo pongo un leño grueso en el ecojogón, ahí consume la brasa. Entonces yo para encenderlo, busco basurita. O sea bolote, se lo pongo a ratito, él solo enciende. Y el humo no sale. Y antes sí, se encerraba todo el humo en la casa. Y eso es lo que afecta a los niños por la vía respiratoria. Sí. El filtro también. El filtro. Y siempre lo usas, ¿verdad? Ah, sí. Está bueno. ¿Y los niños ya salen enfermo o menos? No, fíjese que no. ¿Verdad ya no? Crecen muy bonitos. ¿Verdad? Sí. Mire cómo es la vida. Sí. Piso bien, nítido, bonito. Ajá. Me alegra. Está bueno porque con la ayuda de usted y primeramente Dios que así siga siendo. Ah, por eso venimos. ¿Verdad? Para darle todo a la aldea. Y ahí vamos con la luz y vamos con la carretera. Primero Dios, que ese es el deseo más grande que tenemos. Sí. Ya solo nos hace falta el tema de los transformadores. Ajá. Pero yo les dije, ¿verdad? ¿Te fijas? Sí. Ya sabes. Bueno, pues gracias. ¿Estás contenta? Muy contenta. Y orgullosa también porque somos lentireños. Sí. Gracias, gracias. ¿Vamos a ir allá? Sí, claro. Vamos allá. Vamos, se acompañen. Señorita. ¿Cómo estás? Te cayó, mira. Véngase. Casa por Casa. Juan Orlando, revisa cómo se ha implementado Vida Mejor. Buenas. Buenas. Permisos. Buenas, buenas. Bonito el techo, el piso. Hola, doña Santos. Hola. ¿Cuándo viene mi querido? Me gusta. Me gusta. ¿Cómo estás? Así algo regular. ¿Se acuerdan que venimos el año pasado? Cómo no. Sí. Mire, empezará el programa Vida Mejor y ahora vamos a terminar en toda la aldea. Vaya pues, primero Dios que se nos ha de conceder todo. Antes sufría uno bastante, ¿verdad? Por todo, por el agua, porque no había estos proyectos de agua potable. Íbamos a lavar lejos, fíjese, al río con los niños tiernos cuando uno tenía niños, costándolos mucho. Y ahora ya se mira diferente, fíjese. Aquí en esta comunidad hay motores de moler maíz para hacer tortilla y antes, en piedra. ¿Cómo ha estado? ¿El ecofogón le ha funcionado bien? ¿Y qué tal el ecofogón? ¿Ya ha funcionado bien? Ah, bien. Bien bonito. Mire, chilibisquitos chiquitos, bien. Sí, chilibisquitos. Suficiente, ¿verdad? Sí, bien bonito, sí. Ahora es diferente, porque mire que ya uno sabiéndole el manejo a esos jugoncitos se acostumbra. Sí, porque yo ese jueguito que tengo chiquito es para poner el maíz para que me herva ligero el perolito. Y allá hago otras cositas de conqué, algo así. Mire que con olote es lo más. Y unos dos leñitos gruesos. Ahí está el jueguito. Un gran homazón que se encerraba en la cocina que hasta lloraba uno. Y tanto tiempo uno de estar en eso usted. Por eso dicen que yo mis ojos los tengo tan lagrimosos. Viera. Porque yo tengo 73 años. Y yo trabajé aquí mucho porque yo mantuve profesores aquí bastantes, ¿viste? Pues sí, yo me alegro con toda esta gente que me viene. Qué lindura, ¿eh? Buen día, doña Santa. Ay, me alegro mucho. No, ya sabes. Primeramente es el señor que me lo cuide. Gracias. Muchas gracias. Y a usted también, ¿no? Gracias, doña Santa. El señor. Y el filtro, ¿qué tal le ha funcionado? Bien, porque yo siempre manejo agüita limpia ahí. Está bueno. Sí. El filtro, bien. En ningún tiempo habían venido estas gentes así como hoy, ¿no? No, pero aquí venimos. Aquí estamos. Así como le dijimos hace un año, aquí estamos de regreso. Sí, me alegro mucho. Y ya le vamos a poner la carretera y la luz. Sí. Para que usted... Pues sí, porque ya para los días que a uno le faltan, ¿verdad? Crece a verse un poquito así. Qué alegría, ¿no? Claro, claro. Eso es lindo. ¿Nos va a acompañar? Sí, vamos a ir. Voy a llevar aquí porque no tengo quien me cuida. Está bien, ya sabe. Vaya pues. Mucho gusto. Vaya la veo entonces. Vaya que el señor me las agradece. Cuídeme, muchachona. Gracias. Buenas. ¿Cómo está? Pues bien, gracias a Dios. Mucho gusto. Igualmente, gracias. ¿Qué tal ha estado? Pues bien, gracias a Dios. Hemos estado bien. Está bien, muy alegre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Es el hombre un placer. ¿Todo bien? Felicidades. Gracias, gracias. Buenas. ¿Cómo está? Gracias a ustedes. Saludarlas. Que gracias igualmente. Mucho gusto. Mire, aquí era algo serio. Nosotros aquí había un naciente que le daban las pitas. Aquí nosotros luchamos y a las 2 de la noche lo levantamos con un cantarito de agua. Hasta ahí venimos a las 5 de la mañana con aquel viejito de agua. Sufríamos. Y después, al tiempo ya no me recuerdo cuando el pecho de agua, ya fue mejorando. Ya ahora se mira más. Mejor todavía porque hay otro ambiente. ¿Qué tal el fogón? Bueno, aquí está bien, fíjese. ¿Le ha ahorrado leña bastante? Sí, bastante, sí. ¿Ya no se aboma mucho? Ya no. Ya que ya la cara la tiene más blanca. Así bien que sí, ¿verdad? Mire, gastábamos algo, ¿verdad? Porque ahora tenemos una economía de leña, ¿verdad? Y más antes, ¿no? No lo duraba la leña, ¿verdad? Sí, pues así ahorra leña bastante. ¿Verdad? Y mire, bien blanquito tiene aquí, ¿verdad? Este era el huyín de antes, ¿verdad? Sí, pues así ahorra leña bastante. Sí, es eso. ¿Y cómo se siente el pecho? ¿Ya se siente mejor? Sí, gracias a Dios, sí. Está bien, sí. Qué bueno. Me alegra. Y el piso, ¿ah? Bien encementadito y todo. ¿Y el filtro? Ah, acá está. Ah, lo tiene aquí. Sí, por allá está. Allá está la entrada. Ok. Muy bien. ¿Cuántos viven aquí? ¿Ustedes dos? Solamente los dos ancianos estamos acá. ¿Y los hijos? Ya se apartaron. ¿Ya? ¿Pero viven aquí también? Sí, solo dos. Y ahí los otros están regados. Sí. ¿Para dónde se fueron? Para San Pedro. Por allá viven unos. ¿Y cuántos son? Son seis. Seis. Sí. Pues díganles que ya cuando vayamos a poner la luz luego los invitan para que vengan a verlos. Ah, si han venido. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Vienen a verlos? Sí, vienen, sí. ¿Vamos a ir allá? Sí, ya. Vaya. Un gusto. Igualmente. Gracias, igualmente. Mucho gusto. Mucho gusto. Un gusto. Sí. Gracias, gracias. Sí. Un gusto, hombre. Hola. ¿Qué tal? Todo bien? Bien. Un gusto. Buenas. ¿Cómo estás? Bien. Bien. La comunidad entera se reúne para agradecer y escuchar a Juan Orlando y Ana. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Bueno, estoy contento de estar aquí en Rinconada nuevamente. Esta es mi cuarta vez, creo yo. Pero estoy contento porque aquí en Rinconada iniciamos el programa Vida Mejor hace ya varios años. Algunos han venido participando, varias familias, todos los que han participado y con los que he platicado hoy siento que han vivido un cambio positivo, realmente tienen una vida mejor. Y el ejemplo de lo que ocurre en Rinconada quiero masificarlo en toda Honduras. Por eso les digo que en mi gobierno, que a partir del 27 de enero hemos iniciado algo que va a cambiar la vida de las familias mas humildes y luchadoras de Honduras. Su piso de cemento en vez de que sea de tierra, su ecofogón, su techo, su letrina, su pila, inclusive el huerto familiar y también en varios casos algún grupito de gallinas con su propio gallo para que tengan huevo suficiente y puedan comer. Yo los invito a ustedes a que ya ahora que venimos con la carretera, con la electrificación, va a estar completo el círculo para que Rinconada sea ejemplo en Honduras de cómo la gente puede vivir mejor. El programa Vida Mejor es que con pequeños cambios la gente va viviendo mejor y lo he podido ver platicando con varios de ustedes. Ahora es un gran ambiente para nosotros, peor para ellos que estoy viejita. Ya no me lleno de humo los ojos, no porque estamos perdiendo los ojos. Yo siento ya un ardor en los ojos en ti. Y ahora no, ahora ya hay bastante comunidad. Yo me alegro y les rendí gracias a Dios por que los ayudaron. Me siento contento porque lo que fue un sueño aquella vez, hoy va a servir de ejemplo para Honduras y para el mundo. Y me alegra que todos ustedes con los que he platicado y han estado en el programa Vida Mejor, sienten que la vida les ha cambiado. Ya cuando empezamos a ver que hay electrificación, que ya dentro de poco van a tener su energía en su casa, en las calles, la carretera allá para que puedan salir fácilmente. Ese es el progreso que queremos y eso es lo que queremos masificar en todo Honduras. Aquí no hay diferencia de colores. Esta aldea normalmente fue de tendencia de otro partido que no es el mío. Pero empezamos a trabajar con todos aquí. Y ahora no voy a descansar yo hasta que todas las casas de Rinconada, hasta que las casas de los hondureños vivan dignamente. Porque mi misión es que cada hondureño sienta que su patria le da una oportunidad de vivir mejor. Y para eso vamos a seguir trabajando. Así es de que yo les quiero agradecer a ustedes porque me ayudaron a ser un ejemplo de lo que quiero que ahora sea Honduras. Y de eso se trata. Por este programa de Vida Mejor, a Juan Orlando le pusieron Juan Fogón. ¿Habían oído verdad? Y también le pusieron Juan Tortilla. Realmente usted no es Juan Jogón, sino que es Juan del Pueblo. Gracias, gracias, gracias. Juan Fogón, Juan Tortilla, Juan del Pueblo. La Rinconada Lempira está agradecida con su Juan, el nuevo presidente de Honduras. Bueno, entonces vamos a celebrar pues. ¡Felicidades! 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 ich Yo me comprometo a no descansar hasta que cada una de las 800.000 familias más humildes y pobres tengan una vida mejor. Yo le daría las gracias, aunque sea mil gracias, porque no tengo otra cosa que darle. Pero de todo corazón le daba las gracias yo a él. Decirle a él desde aquí que me siento agradecida con él y muy en mente agradecida. En principal mi esposo, mis hijos y yo desearle a él que así como él los ha ayudado, que nos siga ayudando. Estamos agradecidos por la ayuda que nos ha dado y así como esta ayuda que nos ha dado, nos siga ayudando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!